¿Sabes cuántos Chevrolet se vendieron solo ayer? Ninguno. Porque estaba cerrado, ¿no? Porque habían cerrado todos los concesionarios. Porque la marca, con modelos más vendidos, no estuvo disponible durante todo un día, pero por una razón muy poderosa. Preparan una bomba de descuentos que estarán disponibles hoy y todo el día de mañana. Y me acaban de informar además que agregaron también el domingo. Así que si alguno justo estaba por comprar un auto, casualmente, bueno, este es el momento. Tienen hasta el domingo para acercarse al concesionario Chevrolet más próximo y llevarse el modelo que buscaban con un beneficio único. Chevrolet Find New Roads. Bueno, volvemos. La pregunta del bloque anterior quedaba planteada con cuál es el artículo que se cita como inconstitucional cuando se planteó un recurso de inconstitucionalidad al nuevo CPP. La respuesta de nuestro invitado. ¿Unos o varios? Ha habido varios planteos acerca de inconstitucionalidad de este proceso penal y del anterior. Y en general, hablo de una especie de resumen, porque cada recurso puede fundamentarse de forma distinta, por supuesto. Además, les recuerdo que se presenta para cada caso, no es que queda declarado inconstitucional el código para todos los casos. Y de hecho, el pronunciamiento de la Corte, si bien es un elemento muy importante a tomar en cuenta, ante otros recursos, la Corte con la misma integración, así sean dos días de diferencia, tiene que volver a pronunciarse. Bueno, la argumentación que se utiliza generalmente es recurrir al artículo 15 y 16 de la Constitución. No la parte del delito infragante, porque aquí, por ejemplo, en el caso que está planteado, no se trataría de flagrancia. Pero esa discusión acerca de si hace mi plena prueba o no, porque en el proceso actual, podremos verlo tanto en el proceso actual como en el anterior, porque en los dos casos se da de forma similar, con distintas expresiones, pero problemática similar. Con el proceso actual, porque la audiencia inicial, que es la que se estaba llevando a cabo en esta hipótesis, es la deformalización en la que lo que llamaríamos prueba en un sentido casi coloquial, no es formalmente prueba. Es decir, está en una etapa inicial donde el fiscal presenta un caso. No es ni una acusación, ni es tampoco una prueba fehaciente, terminante en el sentido cabal. Y hay que tener mucho cuidado a veces con las palabras. Pero llega al nivel de semiprueba o no? No es eso lo mínimo para formalizarlo? Es que no es prueba. Está en una etapa de investigación en que lo que se presenta es un cúmulo, una batería de, llamémosle, indicios, para ser más apropiado. Y esto no estoy haciendo una valoración de si esta persona es inocente o culpable. Estoy hablando de cómo tiene que ser y la normativa que tenemos. Luego la bajamos a cada caso. Y después diré alguna posibilidad en el momento, si surge, de otra opción que se podría hacer, a mi modo de ver, más precisa. Bueno, eso sería con el proceso nuevo. Con el proceso anterior, que se hablaba de auto de procesamiento, si bien no había formalización, sino comenzaba con un sumario el procesamiento y ahí arrancaba el proceso en el sentido cabal, los recursos de inconstitucionalidad caminaban por un recorrido similar. Es decir, bueno, antes del procesamiento, si le presenta el recurso de inconstitucionalidad, le dice, mire, esto no es en mi plena prueba, porque recién estamos debatiendo si estos indicios tienen valor probatorio. Es decir, que eso pasaba antes y pasa ahora. Ahora, por la estadística que pude leer a nivel de periódicos, no es cifra oficial, tengo entendido que está exactamente dividido en la mitad, cuatro anteriores y cuatro actuales. Ahí hay un empate técnico. Pero quiero señalar que no es un tema estrictamente del nuevo código, lo que no quita que el nuevo código debió, y lo dijimos muchos, debió haberse construido mirando a la Constitución para evitar este tipo de problemas interpretativos en el que luego la Corte debe dilucidar si es constitucional o no. Si en el código penal, el código de proceso penal actual, cuando se construyó, hubiese quedado claro cuál es el sentido desde el punto de vista constitucional, y se laudaba incluso lo previsto en otros artículos sobre la acusación, cómo comienza el proceso, si uno hubiese llamado, no hubiésemos llamado audiencia de formalización, sino que ahí se iniciaba el sumario, este tipo de recursos no tenía andamiento ninguno. Es un problema de terminología que a mi modo de ver debió subsanarse, y quizás la mejor manera de solucionarlo sea precisamente, ya que se habla de modificaciones que no comparto en absoluto en estos días, pero es tema de otros programas, ya que están tan ávidos por modificar, modifiquen esas cosas y hagan un proceso que sea claramente constitucional. No es que este no lo sea, hay que discutirlo mucho y profundamente, pero es verdad que da lugar a sombra de dudas. Bien, desde el panel. Lo que pasa es que la ventana que deja abierta el doctor Aller me parece que solamente dejaría en pie entonces la posibilidad de formalizar aquellos casos en los que el acusado es sorprendido infragante y cometió un delito. Y en eso no hay duda ninguna. Claro, pero quedaría reducido a eso, porque si se abre el debate sobre la famosa semiplena prueba que usted califica de indicios, no en un sentido de prueba, no en un sentido técnico de la palabra, entonces ahí entramos en un tembladeral que solamente se podría llevar a la cárcel aquel que se ha agarrado en el momento que está robando, en el momento que está matando o haciendo una rapiña, porque todo lo demás es bueno, hay que ver, semiplena prueba, no es tanto, en fin, yo creo que no, son indicios. Entonces me parece que lo que, por supuesto que no es lo que buscaba el nuevo código, pero lo que sí la sociedad está esperando, la sociedad lo que está esperando es que del lado del Estado los instrumentos legales para combatir la ola de inseguridad sean eficaces, pero si quedan esos flancos abiertos, ese arco sin golero, digamos, si queda ese arco sin golero que cualquiera puede hacer un gol, entonces me parece que la situación aumenta la preocupación de la sociedad. Fíjese, ¿cómo se da de bruces esto con la propaganda que hace Fiscalía General de la Nación sobre el nuevo CPP por estos días? Eso de la propaganda ya... Es el propio Poder Ejecutivo que está reconociendo que el código tiene necesidades de cambios que ha enviado en estas últimas horas un proyecto. Hay unas contradicciones brutales. A mí lo que me preocupa sobre todas las cosas que usted ha dicho, las cuestiones técnicas a veces se nos escapan, pero esta cuestión de que los legisladores debieron mirar la Constitución cuando estaban legislando sobre el nuevo código, ¿qué fue lo que pasó a su entender en el Parlamento? Porque tuvimos tiempo, el código se fue aplazando, la aprobación del código se fue aplazando en dos oportunidades. Usted dice, lo dijimos, no escucharon, ¿qué sucedió? Hablamos de todos los partidos, Es una multiplicidad de cosas. Yo no, en este caso, no diría tanto los legisladores. Por supuesto que, como son quienes aprueban, en definitiva, son las firmas que están. Eso no hay duda alguna. Pero no es, se viene arrastrando de antes. Es una incultura uruguaya que viene desde tiempos inmemoriales del viejo código de destrucción criminal. Pasamos por el código de 1980, es decir, del siglo XIX, luego después el de 1980, un código que tuvo, por lo tanto, el inicial uruguayo 101 años y también vulneraba ciertos aspectos de la Constitución. El del 80 fue la más grosera vulneración de la Constitución que hemos tenido en nuestra historia. Y este código que deja esas dudas. Entonces, esos errores que se pueden atribuir parcialmente al legislador, también se pueden atribuir a los propios redactores del código. Varios hicimos saber que había que, en el código, ajustarse precisamente a la Constitución. Pero a veces entre la premura, buenas intenciones, tomar modelos que vienen de otros lados, básicamente nosotros tomamos, nosotros no soy yo, no tengo nada que ver, Uruguay, tomamos básicamente el modelo chileno. Básicamente el modelo chileno. Y entonces, la Constitución chilena no es igual a la nuestra. Por eso hablamos de un derecho penal constitucional que lo vimos reclamando hace mucho, legislar, no solo en el proceso penal, en las leyes penales. Hay en danza varios proyectos legislativos que tampoco miran a la Constitución. Entonces, a ver si termino de entender, a ver si termino de entender, estas fragilidades, estos puntos ciegos o francamente errores que por lo visto tú algunos ya anticipaban, a ver si te sigo, si esto persigue o tiene una línea histórica, no son adjetivables a este nuevo código, sino que viene desde atrás. La pregunta es porque, es lo que nos trajo hoy como tema, esta acción de las abogadas defensoras de este presunto delincuente, ¿hubiesen podido llevarlo adelante sin la vigencia de este código? Sí, los problemas los vamos arrastrando. Es verdad que con cada legislación, en este caso con cada código, tienen ciertas alteraciones. Puede que en este caso se haga más notorio, pero el problema era el mismo. Bien. Porque las palabras cambiaron más, hablamos de una audiencia de formalización. Entonces es un reproche que no aplica a este código. Pero era la oportunidad para arreglarlo, quizás, ¿no? Yo soy más, quizás más cáustico. El problema es un problema uruguayo de hace más de 100 años. Bien. ¿Alfredo? Sí, lo que no entiendo es si tiene tanto tiempo como no se arregló. Si en el código anterior existía, llama la atención que no se haya arreglado esto. Desde el punto de vista, podemos llamarle técnico, y de muchos operadores del sistema siempre manifestamos en términos generales, no me refiero solo a esto puntual, en varios aspectos que había que legislar observando permanentemente a la Constitución. Como carta magna, y si no nos gusta modificar la Constitución, pero pensar en leyes ajustadas a la Constitución. Ahora, con esto no estoy diciendo que este código en esas expresiones sea inconstitucional. Yo creo que hay graves problemas y dificultades de interpretación y para el caso de Marras, como decimos a nuestro ambiente, a mí me parece que, pero con esto no censuran absoluto a ningún curial o abogado que presente la inconstitucionalidad. No maten al mensajero que le trae la mala noticia. El abogado está haciendo un debido uso de su profesión. Yo no conozco del caso para hablar de si es inocente o culpable. Encuentran la grieta y o sea, toda la vida. No es un presunto culpable, es un presunto inocente en realidad, pero bueno, en lo social no se ve así. Pero sea como sea, no tengo empatía por esa persona, no es tema mío. Lo que quiero señalar es que los abogados hacen lo mejor que pueden en su profesión. Con el camino que tienen, desde mi perspectiva, y lo digo de una manera, perdóname Victoria, quizás te interrumpí, muy clara, la inmensa mayoría de los abogados en el anterior proceso y en el nuevo proceso no presentamos en materia penal estas inconstitucionalidades. Con esto no censuro a estos abogados que sí las plantean. Quiero ser claro, pero ¿por qué no las presentamos? Y bueno, porque de repente discutimos este tipo de problemática presentando otro recurso que es un recurso de nulidad que no va a la Suprema Corte de Justicia que se va a resolver en la primera o segunda instancia y que bueno, nos podrá ir bien o mal. A veces nos ha ido bien, a veces mal. Pero no estamos diciendo se cae todo el sistema, sino que estamos diciendo, por ejemplo, si fuese, yo tomo palabras que no son mías, no es el caso, si entendemos que la prueba ha sido plantada, que ellos no son los autores, lo que sí tenemos que decir es que esa probanza es nula, que no es suficiente, que no da para un procesamiento. Eso es muy sostenible y muy estiluable, no hay nada que objetar. Bien, el tema es cuando se presentó el recurso de inconstitucionalidad ahora tiene que resolver la Suprema Corte de Justicia y también desde la afuera por ignorancia se dice ¿y por qué la Suprema Corte de Justicia se toma tanto tiempo para resolver cuando se supone que hay un sector por lo menos quien acusa que entiende que esta persona es peligrosa? Si no, no habría habido denuncia. ¿Me lo contestaste a la vuelta? Ya venimos.